¿Cómo se destruye la simbología de la liberación? En primera instancia porque destruye la simbología de la liberación. Cuando tú hablas del Bolívar, Bolívar es sinónimo de emancipación, de independencia, de libertad y de soberanía. Cuando tú hablas de dólar, ¿qué te viene a la mente en el imaginario? Nada. En este tiempo te viene a la mente un instrumento de dominación. La dolarización no es la solución para la economía venezolana. Porque la dolarización, entre otras cosas, destruye el ahorro de los que menos pueden tener acceso al dinero, a la moneda. Quien gana en Bolívar, destruye su salario y su patrimonio. El dólar es una moneda que de forma artificial ha ejercido la hegemonía sobre las monedas locales. ¿Usted gana su salario en Bolívar o en dólares? Esa es la primera pregunta que usted tiene que hacerse. ¿Quién regula la emisión de esa moneda? Que lo segundo es que perdemos soberanía. Usted no va a tener control sobre su economía porque va a estar superditado a lo que diga la Reserva Federal de los Estados Unidos. Es decir, el gobierno plutocrático de los norteamericanos. No, ahí de facto hay una propuesta de legitimación de capital. Hay que saber que todos los dólares que se producen en Venezuela, el 98%, son producto de la renta petrolera. Pero si alguien captó esos dólares en medio de un control cambiario, le está haciendo fraude a la República. Así legalmente hablando. Aun cuando en este momento en Venezuela es legal abrir una cuenta en dólares con unos requisitos que eso establece. Y eso se hizo básicamente para impulsar el hecho de que quienes captaron renta en dólares, atrajeran nuevamente el país. Cosa que no ha sucedido. Y eso responde a la lógica del capital. Que es ganarle plata a la plata. Es decir, nadie de esos que han captado renta en dólares quiere ahora atraerlos. Quiere que el Estado, aun cuando no está incapacidad por un tema de precios del barril del petróleo, poner las divisas en oferta, aun cuando no lo puede hacer, los privados insisten. Y esa es una forma que consiguieron de acorralar a la revolución bolivariana por esa vía. ¿Quiénes captaron dólares? Nosotros tenemos que ir a un proceso inmediato de, primero, monetizar la reserva. Darle un valor a esa reserva petrolera, a esa reserva probada de oro que ya hay, y a un elemento que muchos olvidan. Y es el tema del coltán, que es el mineral que viene a utilizarse en toda la industria estratégica geoespacial y en lo que tiene que ver con los aviones, con la industria aeronáutica. Las guerras que se están dando en este momento tienen que ver con la energía y el acceso directo y fácil a esas fuentes de energía. Los Estados Unidos, hay que decirlo con nombre y apellido, se han mandado al cipote el orden internacional y van por esas reservas de energía al costo del que sea. Veamos el caso de Irak, de Libia, de la misma Siria. Y veamos los ejemplos de lo que pasó con economías como El Salvador, Panamá y Ecuador que le vendieron la dolarización como una panacea. Todo eso está asociado. Y está asociado a la lucha contra hegemónica que Rusia y China han planteado ahorita y donde Venezuela ha jugado un rol importante en esa asociación porque ha puesto en esa alianza una base de recursos muy grande que los Estados Unidos no están dispuestos a compartir con Rusia ni con China. Nosotros, por un efecto de independencia, de soberanía y de protección de todas las venezolanas estén a favor o estén en contra de la revolución, la ha puesto al servicio de la defensa de la nación. Bueno, ese fenómeno se llama la dolarización de facto. Un caucho, RIN 16, ya que estamos hablando de repuesto, debería estar costando precios del público entre 25.000 y 30.000 bolívares. Lo han colocado en 100.000 bolívares. Eso es 100 dólares del marcador paralelo que nos han impuesto. Después dicen que no hay guerra económica. Un kilo de pasta están vendiendo en 2.400 bolívares. Eso en el dólar paralelo son 2 dólares. En el dólar DICOM sería algo así como unos 12 dólares aproximadamente. ¿Qué es lo que sucede? Los comerciantes y los empresarios han visto en esta crisis que se generó a partir de la guerra una oportunidad para realizar tasas de ganancia de 1.000, 2.000 y hasta 3.000 por ciento. Una cosa fuera de todo razonamiento económico. Cuando usted ve, por ejemplo, que pretenden imponer un kilo de carne en 5.000 bolívares, estamos hablando de 5 dólares a valor del dólar paralelo, que es el que están utilizando, es el marcador que están utilizando. Al margen de que existe una regulación, hay de facto una desobediencia hacia todo lo que tenga que ver con regulación y leyes. Porque la regulación le dice a usted, después de un análisis de los costos que se están haciendo con los empresarios, que están sumados al Consejo de Economía Nacional, que eso tiene un valor de 800 bolívares. ¿Cómo te explicas tú que llegue a 5.000? O el caso del pollo, que está regulado su kilo entre 800 y 880 bolívares. Están vendiendo en 2.500 bolívares un kilo. Eso, lo que hay detrás de todo eso, es una dolarización de facto. Y en una cosa que no se dice, pero que se hace, es un acto de venganza contra la capacidad del poder adquisitivo que usted, señora, y usted, señor, logró y alcanzó con Chávez y con Nicolás. Que Nicolás ha querido sostener, pero que los poderes fácticos, mediáticos, militares y económicos han decidido echar por la borda. Por la sencilla razón de que se expresa allí un odio de clase. Hay gente de las clases pudientes que no acepta y que no asume el hecho de que este fue un pueblo que salió del subsuelo y llegó a tener un nivel de adquisición que le permitía, entre otras cosas, movilidad, porque podía tener un carro o pagar un buen transporte, buena alimentación, recreación, podía viajar. Hoy, todo eso lo han querido echar por la borda. Y allí es donde se expresa claramente el odio por las clases populares. Que muchas de ellas, confundidas con razón o sin ellas, en medio de este marasmo de cosas que no han querido imponer, por la vía del caos, yo estoy de acuerdo, han caotizado la economía. Y eso ha caotizado el cotidiano vivir de la gente que no está pensando en cómo produce y cómo mejore su trabajo, sino cómo consigue sus alimentos. Una cosa que era aquí, jugar, como jugar metra, muy fácil. Bueno, hoy no la pusieron difícil. Si usted cambia la base de cálculo monetaria y usted asume que, por ejemplo, la tesis de que hay emisión de dinero inorgánico, no es cierto. Porque cuando usted va a contabilizar los activos de una familia, de una empresa o de un país, usted mete todo lo que es transable en la economía. Y nosotros no estamos metiendo todo lo que es transable en la economía. Eso que está allí, que dicen que es difícil de extraer, cuando se refieren al oro o al petróleo, es porque lo tenemos nosotros. En otros países ya eso existe. Y cuando nosotros migremos a un patrón que no sea el del dólar, que ya está muy cerca, que puede ser muy bien el oro o el petróleo, otro gallo va a cantar con respecto a la paridad monetaria. Eso es mera especulación financiera. Recuerda que desde que Hugo Lestría apareció en el mundo, la producción la mandaron así potes. Es decir, usted hoy en día no tiene a ciencia cierta el conocimiento de qué cuestan realmente las cosas. Las estructuras de costos están alteradas porque no responden a un tema de producción. Te pongo un ejemplo. Nadie sabe qué soporta el valor de lo que llaman el dólar. Nadie lo sabe. Eso es simplemente una máquina imprimiendo billetes. Eso detrás no tiene un respaldo en la economía real. Cuando usted agarra el total de la emisión de la deuda de los Estados Unidos, que es el marcador, en el mundo, debo explicarlo desde allá, para que se comprenda que eso es una estafa. Bien lo explica Joseph Stiglitz en su libro Caída Libre. Él le dedica un capítulo entero que titula El gran atraco estadounidense. Lo dijo Miranda. Miranda denunció el atraco estadounidense. Miranda. Estamos hablando ni siquiera de Simón Bolívar, de Miranda, el precursor, aquí de Venezuela. Qué casualidad, Venezuela siempre en el epicentro de los grandes acontecimientos que cambian el mundo. Nosotros, hoy por hoy, Venezuela, junto con todos los países que se agrupan en la OPEC, por eso es que ahora tú le encuentras razón al ataque de la OPEC, que se hace contra la OPEC. tenemos el respaldo más grande para cualquier moneda en el planeta Tierra. Si nosotros mañana decidiéramos qué es el yuan o qué es el rublo y consolidamos los activos a través de una confederación de naciones, como lo planteó Bolívar, aquí el dólar se va muy bien largo al cipote. Usted ahorita, nosotros hemos dicho que el Bolívar vale, pero nos hicieron creer, por la vía de la dominación, que el dólar no vale. Y lo hicieron muy bien porque nuestros técnicos en el Banco Central, que es una crítica que siempre hacemos propositiva, allí en el Banco Central no ha pasado lo que pasó en PDVSA, que se fueron 20 mil individuos de allí y nos facilitaron la tarea de tomar pleno control y soberanía sobre ese recurso. Allí se han quedado. ¿Y qué recursos utilizan? El del conocimiento. ¿Cuál conocimiento? ¿Cuál técnica? ¿Cuál método? El neoliberal. ¿Cómo calculan ellos el tema del valor de la moneda frente al dólar? Sobre la base monetaria. Y esa base monetaria la dividen entre las reservas monetarias, las internacionales, líquidas y no líquidas. Bueno, cuando usted le incrementa, le suma ese valor, el valor presente de esos recursos que tiene, esa paridad queda como 16 a 1. Cualquier cosa que se le parezca a la realidad es pura casualidad. Es decir, nuestro Bolívar vale. Pero si nosotros no cambiamos el método de cálculo de ese valor, de esa moneda, que lleva intrínseco un valor y un peso simbólico que inspira a un pueblo que lucha permanentemente por su independencia y por su soberanía, eso no va a poder ser útil. Necesitamos crear métodos y fórmulas que incorporen el valor de todos los activos de la República, que en este momento no es así. No solo por hablar de petróleo, tenemos que hablar del oro, tenemos que hablar del agua, tenemos que hablar del gas y el valor y el recurso más estratégico que el valor de su gente. Venezuela tiene una tradición de lucha libertaria como pocos países en el planeta Tierra, como pocos. La resistencia que acumulamos nosotros es el conocimiento. La historia que no es una cosa del pasado, que es otra forma errada de ver la historia. Es traer al presente el pasado glorioso que tuvimos y que en este momento solo hace falta que lo recordemos y lo tengamos presente. Y que no porque estemos pasando una situación ahorita sobrevenida, e inducida por agentes externos e internos que compiran contra la paz, la estabilidad y el verdadero progreso. No del progreso del que hablaba Alí, donde tú te quedas flaco y ellos aumentan de peso. Ese no es el progreso del cual nosotros hablamos. Nosotros hablamos de las oportunidades para que el hombre se desarrolle en toda su potencialidad, para que estudie, para que invente, para que cree y para que siga haciendo vida en la única tierra que tenemos para vivir y que vamos a defender que se llama Venezuela. Mira, ese indicador, el indicador población masa de recursos disponible, es el más alto del planeta. Por una ecuación muy fácil, la valoración de los recursos totales de este país, bueno, yo no sé para cuántas generaciones da. Eso hay que calcularlo. Pero cuando usted lo ve así al vuelo, al rompe, es grandísimo. Esos cálculos y esos análisis los hace el Departamento de Estado y las potencias como vocación imperial. Porque aquí hay que rescatar el hecho de que nosotros estamos en este barullo, le dijeran en el pueblo, en este tejemaneje, en este tira y encoge, por el tema de los recursos. Y cuando ellos calculan la base poblacional, dicen que es muy poquita gente para tantos recursos. En consecuencia, por razonamiento en contrario y vista desde la visión imperial, a nosotros no nos sale gastar esos recursos según su lógica. Según su lógica. Pero más allá de eso también, tiene que ver con el tema de la juventud. Nosotros tenemos una generación de relevo para varias generaciones. Escúchese eso, eso no se dice todos los días. Porque esta es una población muy joven, comparado con Europa y con los mismos Estados Unidos. Que tiene una obesidad mórbida, que es una población enferma. La población venezolana es sana. Si no, no hubiese soportado tres años de guerra económica. Aquí lo único que falta es que caigan las bombas. Pero esta población ha resistido estoicamente. Ahora el pueblo, usted que me está viendo, tiene que decir a la luz de los acontecimientos que usted ha vivido en los últimos 15 años, quién se ha puesto de su lado para que tenga derecho a la educación, a la salud, a la alimentación, a la recreación y a la libertad. Calcule quién le ofrece libertad realmente. ¿Qué libertad? ¿Una condicionada? O unas libertades plenas, políticas, sociales, económicas. Porque lo económico no es lo principal para nosotros. Pero ahorita es lo que vamos a defender porque es la razón por la cual a nosotros nos atacan. De manera que para que la verdad no se deslice, la plataforma te lo dice. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!